Es nada más y nada menos que una película, o sea, en mis manos tengo una película que se proyecta en el cine. Le ponemos la mantequillita completa, ¿va? copeteada. Y así es como quedan las de Takis. Esta es básicamente la sala de proyecciones. Esta es la sala, la pantalla y el trayecto. El día de hoy vamos a grabar cómo funciona un cine, cuál es la operación que tiene todo un cine. Más específicos en Cinépolis. Les cuento brevemente, hace poco yo trabajé aquí en este cine en específico y se me ocurrió la gran idea de mostrarles a ustedes cómo funciona toda la logística, el cine, todo lo que hay detrás de... No es de que simplemente vengas, compres tus alimentos, ves la peli y ya, o sea, hay muchas más cosas detrás de eso. Y se me hizo interesante mostrarte todas esas cosas. Así que por eso estoy yo el día de hoy. Vamos a pasar desde taquilla, dulcería, vallis, hasta salas, hasta casetas. Entonces te voy a enseñar cómo un trasbambalinas, 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 cómo funciona todo eso. Entonces, acompáñenme. Pero no lo podemos hacer vestidos así de esta manera tan equis. Así que es por eso que tengo mi propio uniforme. Así es, andamos con todo, la gorrita, el cubrebocas, la playera, un cafete que incluso tiene mi nombre, ya con ropa adecuada. Acompáñenme para ver cómo funciona el cine. El primer paso para venir al cine es adquirir tus boletos y eso sucede justo aquí mero, en la taquilla. Aquí te acercas muy amablemente, adquieres tus boletos y pasas al cine. El proceso es muy sencillo, pues simplemente checas en estas pantallas de acá arriba cuál es la función que quieres ver. Te acercas acá y pides tus boletos. Otra forma también de comprar tus boletos es desde la aplicación. Los compras, te mandan un código QR y ya con eso puedes pasar sin problema. Ahorita por temas de pandemia, pues bueno, todo esto está cerrado. Y solamente hay un acceso controlado de este lado para tener más control sobre la gente y todos los temas COVID, ya se la saben. Lo primero que hay que hacer es limpiarse los zapatillos, tomarse la temperatura y agarrar un poco de gel. Y ya con eso podemos pasar. Y aquí te escanean tu boleto. Ahora vamos a trabajar en Coffee Tree para ver cómo funciona. Es muy importante que para todas las zonas en las que hay alimentos, te pongas una cofia como la que traigo cuesta. De lo contrario, no puedes pasar. Es importantísimo traer la cofia para evitar que se te caiga algún pelillo o algo en la comida. Ahorita estoy aquí en Coffee Tree. Vamos a ver cómo se hacen los cafés, las crepas. ¿Cómo funciona todo esto? De este lado se hacen los cafés. Aquí pues son unas licuadoras para hacer los frappes, las leches. A ver, Manny, ¿nos puedes explicar más o menos cómo se hace una crepa? Nada más pones la masita y el muñequeo, ¿no? El muñequeo. El secreto está en el muñequeo. Alguna vez hace mucho tiempo intenté yo hacer una crepa, no me salió, o sea, fue un desastre. Créanme que hacer una crepa tiene su chiste, o sea, tienes que tener cierto talento. Hombre. Toda la técnica. Papá pues no se les antojo. Y una vez que ya se tiene toda la tortilla, pues bueno, tortilla entre comillas. Hay que dejarla descansar para que se haga bien, se voltea. Y en lo que Manny hace esta, por acá tenemos las otras dos crepas, preparándolas. Entonces pues si sepan lo que es bastante, bastante complicado hacer la crepa, para que valoren sus crepas. Cuéntanos, ¿qué procede si quiero un cappuccino? El grande, mediano y el chico. El mediano en este caso sería el que tú pediste. Muy bien. Se toma la medida, nuestra licuadora. En esta tenemos las medidas, para el chico mediano al grande, dependiendo la leche que quieras, las mides, la porción de agua, aquí tenemos todos nuestros polvos, pues aquí está el cappuccino. Se toma la medida, se echa el polvito. Tenemos nuestro medidor para el hielo. Este es el compañero, se va a hacer. Y pues en nuestra linda licuadora, este lo vamos a hacer, que serían 20 segundos. Muy bien. Nada más se va a hacer. Pasamos aquí, a nuestra licuadora de trabajo, se decoran con crema batida, chocolatito, y los chispas. Y pues ya nada más lo atapamos. Y se entrega. Ahora vamos a pasar a una de las áreas en las que estuve bastante tiempo, y digamos que ya soy un experto. Nada, no es cierto. Y esa es, nada más y nada menos que dulcería. Así que vamos allá atrás, para ver más o menos cómo funciona. Al igual que en Coffee Tree, es muy importante que tengamos la cofia, porque pues bueno, como les expliqué, es manejo de alimentos. Ahora mismo estamos detrás de dulcería, viendo pues toda la operación. Así es más o menos cómo se ve detrás del mostrador. Tenemos los de nachos, dispensador de quesos. Tenemos todos los aderezos y cebollas y jalapeños y tomate, todo eso pues por tema COVID. Antes había unas islitas, como en el lobby del cine, para que tú te sirvieras con toda confianza. Pero pues con todo este tema de la pandemia, ya no puede haber cosas al descubierto, y es por eso que se decidieron embotellar en esos frasquitos chiquitos. Aquí tenemos las máquinas de ICE. Por acá tenemos las palomeras. Y aquí tenemos los dispensadores de refrescos. Por aquí tenemos todo el producto. Le pedimos al cliente, nos dice el cliente qué es lo que va a querer. A ver, anotamos el pedido y agarramos las cosas, las servimos y hasta el final se cobra. Algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando estamos aquí en dulcería es que no podemos tener accesorios ni nada por el estilo. Yo ahorita la vez se me olvidó quitármelo, pero bueno, no podemos tener accesorios y tenemos que tener las manos pues bien limpias y lavadas y desinfectadas porque manejamos alimentos. Cada que se despacha a alguien, se agarra uno de los trapitos, se limpia el mostrador y el que sigue. Ahora vamos a echar la carga de las palomitas de mantequilla. Lo primero que se tiene que hacer, sacamos el maíz por acá abajo, llenamos la tacita, así a tope. Le ponemos la mantequillita completa, ¿verdad? Una copeteada, así está bien, se la echamos por acá, ahora la llevamos acá arriba porque ya está pitando, que ya está el motor y le cerramos y ya está. Así se pone la carga de palomitas de mantequilla. Debido que ahorita hay muchas palomitas de taqui, simplemente les voy a explicar más o menos cómo se hacen. Al igual que con las de mantequilla, ponemos la carga de maíz de acá abajo, llenamos la palomera y dejamos que se hagan. Después ponemos el polvo mágico y después se le agregan los taquis, se hace toda una mezcla de las palomitas y así es como quedan las de taquis. El proceso para hacer las de cheddar es bastante similar, se hacen las palomitas y se hace como toda una cama. Se le pone el polvito mágico secreto y especial del queso y listo, nada más se mezclan. Y así es como quedan las palomitas. Para las de caramelo, pues al igual que con las otras, se preparan botones, se pone la carga en la palomera y de igual forma una sustancia mágica y especial. Se la agregamos, se cierra y listo. Ahora solo esperamos. Y bueno, ahorita estamos en la cocina donde se preparan todas las cosas que se entregan allá afuera como los hot dogs y se preparan los vasitos que les mencionaba hace rato, por eso de la pandemia que ya no se pueden tener las islas en el lobby, pues bueno, aquí mismo se preparan. Y por acá tenemos las cajas de refresco que van conectadas de mangueras de aquí hasta los dispensadores. Y bueno, después de estar en dulcería, vamos a baggies. Aquí, pues bueno, tenemos, como bien saben, baguettes principalmente, pero también hay otras distintas cosas como los tequecitos o las palomitas de pollo u otro tipo de papas. Entonces, pues bueno, vamos a ver más o menos cómo funciona. En muchos cines del país, normalmente baggies está dentro de coffee tree y no hay un establecimiento como fico de baggies, pero como este es uno de los cines más grandes de todo el país, pues aquí lo tenemos. De este lado tenemos los tres tipos de panes que se presentan aquí, que es el banco, parmesano y el integral. En este caso se solicitó de parmesano. Estamos aquí con manos de una experta. Se parte a la mitad, se toma el jamoncito, después se pone el queso y ya que está, se toma la charola, se cierra, se toma la charola y se mete al horno y listo. Ya están los baggies, ya que se sacan los baggies de acá, los ponemos en su papelito. Una vez estuve aquí en baggies, déjenme decirles que eso es complicado, o sea, eso es difícil. Mira, mejor dejamos a la experta, aparte los que están más cargaditos, no, 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 es todo un tema, porque aparte si tocas esa cosa te quemas. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, ya que se tienen los baggies, se entregan al cliente de este lado y se ponen los tequecitos en este caso. Ya, o sea, ya desde que le cae tantita agua ya está eso hirviendo. Se le pica un botón que no sé cuál y esperamos. Ya después de un rato, ya que se cocinaron, se sacan, con mucho cuidado, y se ponen en el platito. Bueno, ahora vamos a una de las áreas más importantes también, digo, todo es importante. En esta área yo estuve trabajando la mayor parte del tiempo mientras trabajé en el cine, y esa es la de salas. La gente piensa que normalmente la sala se limpia mágicamente cuando salen de su función, pero les voy a mostrar lo que pasa específicamente. Ahora mismo estamos esperando a que se pasen todos los créditos, porque esta película tiene una escena post-créditos. Así que todavía hay gente esperando la escena en los asientos. Una vez que la gente salga de sus asientos, se reciben las cosas en la salida, y como les mostré anteriormente, nos metemos a limpiar la sala. Una vez que salen todas las personas de la sala, desde allá arriba, se prenden las luces generales para que puedas ver y barrer con comodidad. Y pues bueno, ahora estamos en una sala en la que le caben hasta casi 400 personas. Esta la verdad es que es muy raro que se llene, pero sí ha pasado y es un lío limpiarla, porque como pueden ver, es monstruosa. Ahorita, obviamente, le voy a ayudar a Héctor, porque sí está cañón esto. Esta, en mi opinión, es la área en la que más te cansas físicamente, o en la que implica un esfuerzo físico más grande, porque necesitas estar de arriba para abajo, tienes que estar barriendo, tienes que estar corriendo para que no se te salgan las alas, tienes que estar en todo. Además de que tienes que bajar las charolas desde la salida hasta acá, y llevártelas. Ahí va otro gran esfuerzo. Como podemos ver, el buen Héctor anda ahí con las charolas. Ahorita, afortunadamente, no son tantas, pero sí hay veces en las que se hacen torres enormes, de verdad, así monstruosas, monstruosas. Como todos saben, ahorita estamos pasando por una pandemia, y debido a eso, obviamente, Cinepolis ha tomado medidas, y una de ellas es sanitizar la sala entre función y función. Siempre, siempre, siempre se sanitizan para que los clientes se sientan con mayor confianza de venir. Así que, si vienes, no te preocupes por las superficies, se sanitiza todo, literal. Desde barandales hasta los asientos. Así que lo que hacemos es pasar el sanitizante muy bien en cada respaldo y asiento, y así con todas las filas, literal. Una por una. Miren, ya, ya hasta me equipe, o sea, ya, ya. Así es como se limpian las salas. Terminamos de ponerle un poco de aromatizante para que huela bien, y listo, para que los siguientes clientes disfruten su función y tengas una buena experiencia aquí en el cine. Ahora estamos a punto de pasar a una de las partes, creo que más interesantes de todo el cine, o al menos a mi opinión personal, que es los proyectores. Así que vamos. Gracias, gracias. Esta es básicamente la sala de proyecciones. Este es uno de los cines más grandes de todo el país. Entonces, pues bueno, aquí hay 16 salas, por lo que hay 16 proyectores. Ahorita estamos en el lado del cine en el que solamente están los proyectores de la sala 1 a 6, si no me equivoco. Ahorita estamos checando lo de una premier, me dice aquí el experto. Aquí es donde sucede la magia. Esta es la sala. La pantalla y el trayector. Como les decía hace rato, honestamente, yo creo que esta es de las zonas, o el área más interesante, porque pues bueno, aquí es donde sucede toda la acción. Al final de cuentas, uno viene al cine, no voy a quitar esto, porque pues al fin del cabo aquí no hay gente, uno viene al cine, pues a ver una película. Y de qué sirve adquirir tantos alimentos como lo vimos anteriormente. Sí, lo esencial, no estar. Se me hace loquísimo estar aquí. Desde que era niño siempre decía cómo será el proyector, cómo será arriba, como el detrás de, y poder estar aquí es como, qué bonito, qué bonito. Se logró. Y además de eso se los puedo compartir. Ahora vamos de regreso con el experto para que nos cuente más o menos en qué consiste esta área. Ok, ahora estamos en algo que en mi opinión es de las cosas más sorprendentes de este cine. Este cine tiene una sala 4DX, que eso quiere decir que se mueven los asientos y hay efectos especiales dentro de la sala, como que sueltan olores, de repente te mojan, sientes el viento, el asiento se mueve y todo eso se controla desde acá. Esta maquinota de acá controla cada una de las butacas en movimiento. No hay nadie que lo esté controlando manualmente, sino que los movimientos de los asientos ya están programados y el encargado de acá arriba solo tiene que poner play a la película, activar los movimientos y la máquina solito se sincronizan para que estén los movimientos sincronizados con la película. Me hace una locura ver todas estas máquinas, foquitos, cables, luces, no sé, o sea, es una locura, eso es una locura. Y ahora mismo son los créditos de una película. Así es más o menos como se ve esta sala, por si no la conocías, pues bueno, aquí tiene estas luces que les digo, estos reflectores y cada asiento, cada uno de estos se mueve. Es que todo este cablerío, todas estas máquinas se me hace impresionante. O sea, la verdad es que la chamba que este cuate de acá se lleva no es cualquier chamba. O sea, sí, sí, sí tiene su chiste andar haciendo toda la programación de todo esto. Checa de máquinas en programas que no entiendo. A ver, si me preguntan si yo regresara a trabajar aquí, pues yo diría, hey, yo jalo estar allá arriba, ¿por qué no? La prendemos y mira, más fácil, aquí andas viendo toda la acción, detrás de, no estaría mal. Ahora mismo estoy en la oficina de casetas y les quiero compartir algo ¡Uf! Súper, súper emocionante. Aquí en mis manos, esta cajita que se ve, esta cosita negra, es nada más y nada menos que una película. O sea, en mis manos tengo una película que se proyecta en el cine. Esto me parece loquísimo. Digo, me quito el cubrebocas porque aquí no hay nadie. Las distribuidoras mandan estos discos duros para que se pongan en los proyectores, en las computadoras de los proyectores y hasta el final se pase la película. Pero me están informando que justo por estos días se está migrando del disco duro a una USB. Así es más o menos, vienen en estos paquetitos de aquí y aquí es donde viene una película. Se me hace loquísimo tener una película que se pase en el cine que todavía ni ha salido aquí en mis manos. Estas USBs, pues tú pensarías que tal vez se pueden pasar estas USBs o el archivo de una compu a otra para piratearla, pero en realidad no porque el archivo de la película viene en un formato específico para pasarlo en la sala de cine. Por lo que si se intenta pasar una compu, no va a jalar y tu compu tal vez hasta se te descompone, no sabemos. Pero el chiste es que no se puede. Después de tiempo, estas USBs o discos duros se tienen que regresar a las distribuidoras y así con cada película. Y así es trabajar en un cine todo el día. Creo que estuvo bastante completo, bastante entero sobre todas las áreas que se trabajan aquí en el cine. Espero te haya gustado este video. Yo lo disfruté muchísimo. Vi cosas que no había visto incluso cuando había trabajado aquí. Si tienes alguna duda o algún comentario, lo que sea, pues ponlo aquí en los comentarios. Dale like a esas cosas y te veo en el siguiente video. Adiós. Y un agradecimiento especial a Cinepoli por haberme dejado grabar este video aquí en este cine. Gracias. ¡Suscríbete al canal!